Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a hacer lombarda con manzana. Yo no he hecho pasas porque, bueno, no me gusta mucho. Entonces, vamos a necesitar aceite de oliva y un hielo de ajo, y después la lombarda y la manzana. Y las artes, no he olvidado sacarlas. Así que voy a liarme a picar y a lavar y ahora seguimos. Vale, pues ponemos la cazuela al fuego y vamos a añadir un chorrito de aceite que se vaya calentando y nuestro diente de ajo. Y vamos a dejarle que se nos dore. Así que ahora nos toca esperar un poquitito a que se dore. Madre mía, se da un poquito de aceite que no llenó la base de la cazuela. Y encima no lo veréis, casi. Ahí tenéis el ajito. Así que vamos a dejar que se dore un poquito y seguimos con el siguiente paso. Vale, pues ya está el ajo un poco dorado y ahora lo dejamos a fuego medio o así. Y hemos picado la lombarda en láminas, ¿vale? Y vamos a ir echando la lombarda poco a poco. Escurridla bien. Bueno, pues la hemos laminado y la hemos lavado. Y este es el ruido de manzana en mis vídeos. Pero bueno, mirad que bonito, ¿eh? Es lombasada. Bueno, pues vais metiendo la lombarda poco a poco. Que madre mía, no era tan grande, pero se ha quedado a lo bestia. No os preocupéis por el volumen, porque no ha rancado. Aquí está nuestra lombarda. Y me ha dejado el agua morada. Bueno, hemos quitado un poquito el centro de la lombarda, que es bastante dura. Pero ya está. Y además de esto le vamos a poner nuestra manzana, ¿vale? La tengo picada en cuadraditos. Y le echáis por encima la manzana. Es decir, esto es una cola. Esto va a encoger un montón. Pero ahora mismo asusta. Pero ya veréis como se va a quedar en menos de una corta parte de lo que hemos echado aquí. Y nada. Ahora lo que hay que hacer es añadir la sal. Y dejarlo que se vaya colchando poco a poco. Pues lo tapáis, lo dejáis cosa de 40 minutos o algo así. Que se vaya haciendo con su propio vapor. Y aquí queda media horita. La manzana va a caramelizar un poquito. Va a hacerse la lombarda. Y como Dios. Pues nada, lo dejamos aquí. Y en cosa de 40 minutos lo vemos. Bueno, pues esto está. Al final ha estado como una horita larga. Y aquí lo tenéis. Vamos a tratarlo. Y hoy me voy a hacer para comer un par de huevos a la plancha. Con guarnición de esto. Y un poquito pan y como Dios. Vamos a ver que tal está. Bien, bueno. Pues nada, así es como hacemos la... La lombarda con manzana en mi casa. La manzana como que se deshace. Queda como la piel. Que se puede quitar. Pero como tiene fibra y demás. Pues ahora solemos echar entera. Y nada, espero que os haya gustado el plato. Que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego chicos.